Pone play. Ahí ya pone play. Pone play. ¿Puede ser? Voy una vez más. ¿Ok? Ahí. Pone play. ¿Sí? Bien. Pone play. Pone play. Poco de respeto. ¿Me entendés? Hay mucha gente acá. No tanto por mis compañeros, pero hay mujeres. ¿Eh? Por eso me estoy teniendo la lengua. Esta belleza peruana, y está esto, que por más poco c*** que le quede, y lo poco que le queda lo tiene como pasa de uva, también se merece su redención. Pone play, hijo de p***. Como mierda te lo tengo que decir. Music in the air. Cuando te sientas tan sola y en la vida nadie te haga un solo guiño, tú puedes contar conmigo para los que quieras, yo te doy cariño. Así. Para la banda del pochi que afana cable de bronce, allá. En la estación Miguelete. Volve a hacer boquete en los bancos que es lo tuyo, maestro. Vamos, sí. Cuando lleguen esos días en que estés tirada cual trapo de piso, tengo algo entre mis manos que quiero mostrarte y es sin compromiso. Cuando estés envuelta en llamas y tu angustia oral reclama, cuando ya la almohada no da explicación, yo tengo la solución. Esta es para vos, sí, esta es para vos, si estás deseando ser como una loba y ya no tendrá ni el palo de la escoba. Esta es para vos, si estás deseando ser como una loba y ya no tendrá ni el palo de la escoba. La pata de esa aranda te vuelve loca y los labios te aplaudan como aleta de foca. Entonces, esta es para vos, veteranata. ¡Qué aplauso! Muy botón tap. Muy botón tap. No sé, ¿cómo es familiar? ¿No está en el día? Por eso, no, no puede nunca esto. Pero hay como una llegada, ¿no? La parte coreográfica fue un poquitito fuerte. Como, viste, ya... Impacta, ya ayuda. Tiene que ver todos los escoltores con lo de la canción. Es que eso fue lo que me hizo el escoltor a mí cuando le pedí aumento suelo. Esto es para vos. Ah. Claro. ¿Te pones una pregunta? ¿Vos te parece que esto puede salir al aire en un programa de televisión? En serio te lo digo, con todo respeto. No, pero acá sí. No, pero acá sí.